Música Hace noches que no escribo y eso es un rollo Necesito expresarme y hacer mención a mi apodo Me enrollo ese que en que ya hago pan con mi cebollo Ese clan de Gamona responde con su bolo Pon, pon y así que nada empieza a levitar La fuerza de la vida te empuja y te va a tirar Preguntar sin dudar, tonterías dan igual El día es el diablo, te vienes o te vas Luchas contigo porque no tienes más Es que igual compás, te echo de menos cuando tú no estás Y en lo recibido nunca mires lo que das No tengas complejo cuando miren los demás Si me amas, aclamas y saltando por las ramas Hay que mentirse diciendo que entraron por las ventanas Y que más, hadas con sus alas perfumadas de veneno Yo no las quiero en mi puto terreno Tengo los cojones hinchados por una mosca y se cosca Y encima la cabrona lo hace aposta Ya sabemos de qué pata coge a la coja La aguja, la vieja, la bruja que pire pa' la costa He tenido sueños pero más son pesadillas Escribo a escondidas todas estas putas melodías Me dolía la sensación de ya no verte más Realidad que ya has sentido cuando todavía me rías Con lo con quiero salir y tengo la visión No quiero el amor que me vende la televisión Esa ambición sin pausa, un querer sin causa Los griegos lo entendieron por eso lo añadieron más salsa Intento no pensar porque eso también me cansa y amansa Y tengo que conseguir quitar el lípido Tímido pero sin llegar nunca al coma etílico Más cílico que nunca porque me apoyo al carasa He amado esta tierra pero noto que algo frena Y qué pena, aquí encontré lo que es la vida plena Que en que se revela otra vez no hay problema Estoy acostumbrado a verle como se desema Que me miren raro no me importa, que se las gocen Lo harían más si por lo menos me conocen Oigo voces, a veces siento roces A mí no me has comprado niña por mucho que me solloces Feliz en el castillo, visita de camaradas Recuerdo sabor distinto de esas caladas Rebo a mi familia con orgullo en estas frases También los momentos que hicieron dura la fase Tener amigos lejos, los enemigos cerca No voy a hacer pelotas, yo tengo la mente cerca Son derrotas que se notan si de ellas haces problemas Son victorias y notas que te liberas de ellas Las llevo a medias con unos cuantos metas Echas las maletas y ese par de metas Ya lo tuve claro que en que pañas ha escapado Realizado con mi ser sin dejarte a ti sedienta Tantos son los tramos gigantescos desanclados Mi canción habla de los amigos separados Distinto mis cuatro amores y a veces son más dolores Yo no sé aunque te perdone, yo siento quien tengo al lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!